Aquí ando yo solita y me vine para esta parte de aquí, ¿no? ¿Sabe qué bonita? El rojo, ¿ahí me lo voy a ir? Aquí ando en una tienda que se llama Paz, por favor. Yo creo que lo puedo pronunciar bien, si es el amante. Aquí se ve la piedad Paz. La taba y el alba. Bien, bien, bien. Ya queda, ya está un pez y ya está un pez. La aquí no esté molestando. Ve, Pérez. Ve, Pérez. Ve, güey, con el nombre. Y por allá está. ¡Oh, no, 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 no! Allá en la... Mira, está aquí. Verán de aguas a la aguas, a ver qué. Pero allá debajo de la piedra hay ahí uno bien grande. ¿Ves? Qué bonito. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! Miren, el gran guasón. Como va a ser la libertad. Miren qué chico. Entonces, guau, dígame, miren lo bonito. Es que aquí como esta tienda es para los... O, no, 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 no. ¡Oh, no, no! Oh, my God. Oh, my God. Miren. ¿Qué es el muñeco? ¿Qué es el muñeco? El muñeco. ¿Qué es el muñeco? ¿Qué es el muñeco? Aquí andamos en una tienda de cacerí. ¿Le he puesto que Rafa no ha salido del rincón ahí donde se ha ido a meter? Ahí está, ahí vamos a comprarla para ir a pescar. ¿Qué venden aquí? Aquí está cerrado, pero andamos con mascarilla, gente. Ah, ya están las cosas. Rafa no ha pasado por este lado. Cada quien ha agarrado a su lado. Esa cosa yo le quiero comprar una a Rafael, pero él dijo que quería de la ventana. Mira esa tijera que utiliza. No, aquí no hay de las que hay que ir. Ojo, no, aquí están. ¿Qué es cuánto vale? Estoy los pies, por ejemplo. Y bien chiquita la voladita. Esa era mucho un monolito. La vez pasada dijo una tífero pequeña, pero no esa. Y va a ser hace dos pesos, porque está muy caro. Yo no. Mucho modelo. No. Bien, vamos a buscar mi fiebre por aquí. Ja, 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 ja. ¡Mi fiebre! Miren qué bonita. Rafael, una gente hizo comprar una cosota, una patulota bien grande, que por ahí está perdida de colgurso. Miren cuánto vale los precios. Ya. Porque los ganos, la cosita de razón. Pero aquí todo es caro. Usted solo por unos anzuelos. Dije que ha vendido. Y esta cocina me está diciendo, cómprame a mí, mi ilusión. Miren. Miren cuánto vale usted. 249 dólares. El que publica es desplazadora va a usted. Miren. Es una gran persona. Pero esta se hace hasta con gas. Pero y toda la grasa donde va a ir a dar, va a ir a dar los quemadores. Usted. Va que sí. Sí. Oh, pero vale. Todo esto se compra por separado, ¿verdad? No creo que venga junta. Sí, ahí está el chumbito ese. Hay que comprar esto y esto. ¿Verdad que sí? Miren. Solamente churumbito este quizá. Yo creo que sí. Allá está la cachuchita de lo de encima. Y el precio de esta cocina debe ser diferente. Debe ser diferente. Miren esto. Esta. Esta está bien bonita. Miren usted. Esta lo voy a dar para que me compre. Miren qué bonito. Tres quemadores. Uno. Dos. Tres. A mí me fascina cocinar afuera. Miren. Esta vez está 179. No es miren. Es muy cara. Miren. Miren. Chulo. Miren usted. Bien preciosa. Y bien grande. Bien amplia. Miren. Esta es como la que tengo, va. Estaba viendo que está ahí 9 dólares. Estaba viendo que está ahí 9 dólares. Miren. Solamente estos dos quemadores. Miren. De dos quemadores. Miren. Pero miren aquí están a quemar. Miren. Estos son los treves. Como treves. Miren. Miren. Miren los. Aquí está... Bien bonito. Miren. Miren esta a usted. Doscientos noventa y nueve. Miren. Miren. La que yo compré no me gustó. Miren. Miren. Y bien. Caro a la que yo compré. Por ejemplo, niren 500. Miren, 500 me costó a mí. Miren usted. Y aquí valen doscientos noventa y nueve dólares. como allá en la boca